Hoy vamos a hacer un video que me está sucediendo en la gente de San Andréa, vamos a ver. Aquí estamos en la gente de San Andréa y miren, ya, ya se me metí. ¡Yo sí soy tonta! ¡Cancel! ¡No! ¡Cancelar! ¡Cancelar! ¡Ya, ya muchachos! ¡Ya! Estoy muy enojado con mi hija de San Andréa. Hoy vamos a hacer un suceso paranormal que me está sucediendo. Y ustedes se van a volver locos. Miren, todas andan por ahí y me quieren matar. O sea, mírenme. Ya se tranquilizaron. Pero no. Miren como me andan buscando. Quieren pelea. Esto es un suceso paranormal. Todos me quieren matar. Todos. Todos están salidos de su... Auto. Auto. Hay un puro... Hay puro Ferraris. Es lo bueno. Pero lo malo es que... Se me dañó, creo que... Me están matando, no me dejan de... Ni de... De perseguir. Ya, muchachos, yo voy a traer la clave de... Ya, muchachos. Tienes que enchúfalo un momentico, yo. Lo voy a enchufar un momentico. Ay, no me funciona, que no me lo hace. Es bueno. Ya, muchachos. Ya que ando buscando la clave. ¡Eso! Se va a... O, X, Y, 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 Y. O, Y, 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 Y. ¿Dónde sale el helicóptero? Debería aparecer por acá. Ya, que a veces eso se pone muy loco. Ustedes saben como 17 salandreas. Pasan cosas paranormales. Que ni es un juego siniestro. ¿Ya qué? Lo voy a hacer. Ya, muchachos. Ah, mhm. Ya, que quita la arma. Ya, ah. Gracias. Aquí está. Aquí está el helicóptero. Uh, este es un plane. Pensaos. Señor Jesús. Jesús. En ningún lado me está funcionando. Dime, tú, mamá, que se está quemando lo de allá. Ma, ya. Ya, muchachos. Ya. What the fuck in me? Viene toda esa gente a matarme. Tuve que ponerlo. What the fuck in me? ¿Qué? Viene ese espú de gente. Hueso. Señor Jesús. ¿Vieron que esto es? Bueno, nos suscribimos hasta luego. No se pasionen, no se pasionen. Chao, muchachos. No se pasionen. No se pasionen. No se pasionen. Gracias por ver el video.